Churros y hot dogs en un mismo platillo Este es sin duda el mejor postre que verás en internet Agua caliente, esencia de vainilla, mantequilla, sal, harina y le damos una mezclada Agregamos un huevo batido y volvemos a mezclar Lo pasamos a una manga y aventamos al aceite hasta que estén bien doraditos En lo que la magia sucede, mezclamos azúcar y canela en un bowl Le damos una escarchada a nuestros churros y dejamos que reposen Por último, derretimos chocolate y cubrimos un pan de hot dog Tu pan con chocolate, una buena cantidad de churros Tres bolas de helado, crema batida y chocolate líquido Con ustedes, el inigualable churro dog Platillo MVP de los Arizona Diamondbacks de MLB No olvides que yo soy Phillip, tu fuente confiable de comida americana